Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué tienes hoy para los Aries? Hoy sábado, regido por el planeta Saturno y el ángel Casiel. Los sábados, sobre todo, están regidos para parar y detener. ¿Qué quiere decir esto? Que quién mejor que el Arcángel Miguel, como defensor, para parar y detener algo que esté sucediendo en vuestras vidas en este momento. Y que queréis salir pronto de donde os veis en este instante o cuando abráis la lectura. Vamos a ver. Aries. Ejerce la empatía, una habilidad para ponernos en el lugar del otro. Y de entender sus sentimientos es importante. Quien se aísla y vive únicamente para sí, se empobrece. La empatía te añade una dimensión y te permite ayudar a los demás. Todos necesitamos comprensión. Bueno, Aries, estáis en un momento, sobre todo, que el Arcángel Miguel os está diciendo que ejercáis esa empatía hacia los demás, sobre todo, que intentéis, pues, también entender los sentimientos de los demás. Es muy importante el cómo se sienten, el cómo están. No solo aislaros en cómo únicamente estéis vosotros o vosotras, cómo os sentís. Esa empatía también os va a ayudar a la vez a vosotros y a vosotras. Os va a permitir ayudaros también y ayudar a los demás. Y nunca tenéis que olvidar que todos necesitamos comprensión. Por lo tanto, pues, tenéis que compartir también toda esa sabiduría que habéis aprendido en vuestras vidas con los demás. La oración del Arcángel Miguel en estos momentos. Gracias por enviarme energía curativa para mi mayor bien y desde mi entorno. Gracias por conseguir que me encuentre con terapeutas y maestros llenos de amor y de integridad. Bueno, pues, estáis trabajando sobre todo en esa energía curativa que necesitáis. El Arcángel Miguel también os está ayudando en estos momentos. Y estáis en ello. Pero sobre todo se están diciendo que esa empatía también hacia los demás y el ayudarles en la forma que sea, compartiendo toda esa sabiduría que tenéis, pues también eso os va a ayudar a la vez a vosotros y a vosotras a sanar también un poco, a sentiros mejor en estos momentos. De hecho, por eso os está diciendo que estáis trabajando esas energías curativas, que digamos que todo es global, es interior. Cuando vosotros o vosotras dais esa energía curativa que habéis aprendido, esa sabiduría, pues digamos que al ofrecer eso que tenéis a otras personas, os curáis a vosotros mismos también interiormente. Esa energía curativa va también haciendo incisión en vuestro cuerpo, en vuestra mente, en lo espiritual, sanando también todas esas heridas que tengáis y sobre todo cómo os encontráis interiormente en estos momentos en la salud. Gracias, mi hermoso Arcángel Miguel, por este mensaje.